Madre mía, que equipazo tenemos Suscriptores los dos Te digo yo, que el equipo contrario Se sale de la partida Acordaros Pues bueno, soy Consflin Una mezcla entre Cosi y Franklin Aaaaaah Ojo Uy, hubiera sido buenísima, eh Pero no Pues nada, estamos En una caja 360 Con agujeros a ambos lados Hostia, a ver si que hace Ahí hay algo Uff Aquí huele a A caca, tío Hubiera sido increíble, eh Ojo Son cuatro rondas, vale Son bastantes Tenemos posibilidad Yo tengo mi duda En plan Hay coches O lo que hay son pistolas Es que claro Si solo hay pistolas Vaya mierda También te digo que si hubieran vehículos También vaya mierda A ver Es que no hay nada Bro Yo estoy flipando No hay nada En plan No hay vehículos Para matar Son todo armas Uy ¿Qué pasa? La bro Que todos son armas, eh Tiene que haber un vehículo Es que estoy seguro ¿Dónde está? Pues no lo sé Hay un tío Que se ha bajado Del coche, bro No me gustan Sus intenciones, eh Bro Solo hay armas, tío En el ruso aquí No hay armas Me lo han dicho Pues no lo sé La verdad Si hay armas o no Ratón Ven para acá A ese lo mato yo, eh Le pincha las ruedas, creo, eh Creo ¿Qué de? Madre mía Qué malo que eres ¿Nah? Se están reiniciando Las cajas Oye, bro Es un poco Pochinsky, ¿no? En plan La idea Oh Hay un tanque, uno Yo confiaba En que había un tanque Al menos uno Aquí hay algo Una escopeta Bueno A ver La actividad He de decir Que es De las mejores Que he jugado Ahí no se ha salido El mapa Que he jugado Sin duda, eh Espérate Mira, salí yo Del mapa Si te descuidas Si se cierra la puerta No sea que entre en mosca Hola Buenas Servicio De grúas Salió El sol Pero ¿Dónde está metido? En plan La gente Desaparece Es impresionante Nada Voy a entrar A la caja Tiene que estar Ahí dentro Quiero imaginar A ver Uy Uy Si pone que está aquí Uy Uy Espérate 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 Quisiera saber Si el tío S Está ahí metido O está fuera del mapa No Está fuera del mapa Chicos Pues nada Vamos A por la siguiente ronda He dicho que vamos A por la siguiente ¿Qué haces? Pues nada Ya estamos En la ronda Número 2 Yo No sé Donde estará El tanque Pero Ya sé Que en la O sea y en la azul No Aquí lo que hay que hacer Es saltar Y ya está Chicos Si lo encuentra Bien Y si no También Ya está Ley de vida Espera Es que No sé Qué cojones Estoy haciendo ¿Vale? Quisiera saberlo Pues creo que ya sé Por dónde está El tanque Pero Creo que es esto ¿No? El tanque Saludas No sé quién habrá entrado Pero Hola gente ¿Cómo están? Van a morir todos Y ya estaría Vamos A por la siguiente ronda Fácil Y sencillo Ronda Número 3 De momento Vamos 2-0 Es normal Somos 3 personas Que solemos jugar A estas actividades Los otros 2 Pues no se lo caran No tengo ni zorra Qué pena ¿No? Qué pena Me das Mira dónde está El tanque Pero no lo voy a coger ¿Vale? Voy a coger Un arma Y los voy a matar Con el arma Me la pela Voy a ir al azul ¿Vale? Entra por la caja Sin Sin dejar huella Cuidado 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 Vale Llevamos las dos escopetas Rompemos esto Y ahora Nos vamos Por aquí Esperamos aquí A que caiga Este Buen hombre Vale A ver Yo pienso Que si vienen A por mí Los mato Claro Yo creo Voy a esperarme En el medio A ver No cojáis El tanque Si ya lo habéis cogido Equipo De verdad Encima que son menos Encima Los de elevación Cogiendo el coche El tanque Pues nada Chicos 3-0 Y vamos a por la Última Y siguiente ronda He de reconocer Una cosa A mí esta actividad Me hubiera gustado Jugarla con El máximo De número De gente Pero No soy Willyrex Entonces Se unen Dos suscriptores Y tengo que hacer Un truco Para invitar A gente aleatoria Es que Cuidado Así que No sé Qué hacer Volvería a play 4 Pero estas actividades Están solo Para play 5 Algunas Otras no Pero la mayoría Sí Entonces Yo qué sé Para estar cambiando de disco Me quedo en una Y ya está Oye Tarjeta roja Y expulsión Tarjeta Ya lo va a coger Espera 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 Vale Vale No repetir Lleva una opresor Hostias Pues nada Gente Para una vez Que tengo que entrar En una caja No entro Tío Es que De verdad El de la moto No sabe Usar De verdad Que pasa Que no se pueden entrar Las cajas Ah vale Que lleva un coche El cabrón este Uy perdón Menos mal Hostia Digo Hay que pagar Cuantos misiles llevamos 5 De lujo Y 5 10 Bueno pues ya estaría gente De nada me ha servido La verdad Pues nada Tenéis mis redes sociales En la descripción Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós